Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ve ya que ya Quiere que la toque fe Sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trépate encima de mí La lovey pasó por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Te dimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Te dimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se le he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos hayamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo flome enamorado Ella fuma, ella toma Ella ahorita es chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa Allá la insulta se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, son de Gina Orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Te dimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Te dimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien y se impregno el dolor de Chanel Estamos migrados para en que esta buena y de cara bonita Te pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Parga mía es completa en la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamá Nunca ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo En un viaje de fuga, si te eres del dar Tu muerte tu da Tomaremos los dos marihuana El pato en la azotea Y en mi cama, nena que te llama Canta esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor que nos vamos a desmayar Si caben pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Estás escuchando a Paco Váquez